Saludos a Tallanca Ollán, guato Saludos a la Cruz Saludos a todas las chicas guapas de Yalín Saludos al ingeniero Jimmy Que nos traigan una chamarra para no mojarlo Saludos para T.A. Esteliz para Garibuzo Saludos para el chingón de la mera chingón Aca ven Chaval afora ande madre Ahí bro, mirá como viene ahí De ahí viene más de dos pulos Ah, pero está ahí Mira como levanta, queda niebla Pura neblina Yo creo que es la puñada de ahí Yo creo que es la puñada de ahí Yo creo que es la puñada de ahí